Me enamoré una mujer Se va a tener un chamaco cumbiamero Luego que nació el chamaco, yo no me quise casar Tu abuelo andaba borracho, ya me querías guiarear Luego que nació el chamaco, yo no me quise casar Tu abuelo andaba borracho, ya me querías guiarear Oiga señor vingarero, no me vayas a guiarear Mi voz es la cumbia alegre, usted la cumbia me da Oiga señor vingarero, no me vayas a guiarear Mi voz es la cumbia alegre, usted la cumbia me da Música 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 Música